La escuela bilingüe Dentro de la comunidad funciona una escuela bilingüe e intercultural. Tenemos 90 alumnos, trabajamos en conjunto tres maestros blancos y dos auxiliares bilingües que son guaraníes. La escuela bilingües que son guaraníes. La escuela bilingües que son technique, ha habido actos que la edad de los españoles fue PET, No, 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 no. La gente se ha convertido en un país de vida, pero no se ha convertido en un país. El año pasado se saldría a la familia y les a Bahía con un hijo. No necesitaba hacerse la vida de los hijos de los hermosos, pero no necesitaba la vida de los hijos. ni o o o o pero o 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